Te soñé anoche, claramente, pero no voy a creer mal pensado. Te soñé comiendo en una mesa y en eso venía la señora, la licenciada. ¡Mire quién viene ahí, Ale! Le digo, yo no estoy haciendo nada malo, me dijo él así. Y al ratito venía la hermana. ¡Oh, su hermana también, mire! Ya nos vieron, me dijo él así. ¿Qué vamos a hacer? Que lo sepa Dios, que lo sepa el mundo. Le dije, yo sí, no sé. Y en eso llegó, el seco botó un bote, me despertó. Pero no está enamorada de Ale. Pues viste, eso es privado. Calla, si lo otorga, lo calla o calla para siempre. ¿Verdad? Si digo sí, no va a creer. Digo no. Yo como a ver, lo andaba de buscar. Ay, no, no sé, ahí está, le digo yo. Él es mi compre. No, 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 no. Y entonces salgo yo. Ah, sí. No, 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 no. Es fuera de cámara. Fuera de cámara, ya oíste. Fuera de cámara, no estoy grabando. No, 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 no. Primero Jorge y después yo ahí. No, en serio. Otro enamorado. Está bueno. Ese coloche. Me queda bien, ¿no? ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que viva el Papa Cucateco! ¡Viva el Papa Cucateco! ¡Viva el Papa Cucateco!